continuamos con lo que es el evento de cumpleaños de gloria cantarero en su casa de habitación en san antonio intibuca honduras en este momento pues vamos a continuar con lo que es la partida de el pastel junto a sus familiares y por supuesto con la buena música de los halcones de san pedro zula aprovechamos el espacio y mandamos un fuerte saludo a la patrocinadora de lo que es el vídeo como será dariela salgado también a jairo salgado que se encuentran en orlando florida de igual manera saludamos a toda la familia que se encuentra en eeuu de igual forma también a los que se encuentran en honduras continuamos con un avance más de lo que es la partida del pastel festejando junto a gloria cantarero de sus sesenta y ocho años de vida y hace un bonito amigo que sabe que en esta charla me duele a volar dormido vamos a ver todos los amigos y amigas familiares que quieran tomarse la fotografía venga acercándose aquí donde está el pastel a la mesa principal a aquel frente del estadio para que está acompañada también a sus familiares vengase para acá continuamos con la buena música con los halcones de san pedro zula en pantalla estamos viendo en estos momentos que la familia cantarero salgado se prepara para lo que son las respectivas fotografías con la cumpleañera por supuesto este la sección fotográfica y con el buen ambiente de la música de los halcones de san pedro zula continuamos con la sección fotográfica por parte de la familia y con la buena música de los halcones de san pedro zula pero no todo J Errollista Los míticos de san pedro Música ¡Man, ángeles! Un sonido, Soy de hilo de san pedro Música Y medio de los malditos Todo niño Domingo que lo soñon Y medio rosa etime Mi tecnología Música Odio la sierra de tu aburrida, que si no lo hay tanto, de solo en cada unidad, si no lo quedas esperando, si me quieres como yo, en tu alias me ando paseando. Y para amenizar esto bonito que se está viviendo aquí al frente, nos vamos con esto que dice aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 hola 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 amigos quiero aprovechar para saludar a la parte de Mendoza la vecindad del otro lado del río también pues ya hace un par de años y saludamos a la vecina de Mendoza así que saludos para todas las familias que están por ahí también disfrutando de esta fiesta como lo es en la época de Mendoza parte de toda su familia vamos entonces a continuar con la música vivo mandela 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 3 La mujer me se sorprendió al ver el cariño nuevo Aquí no damos impuestas, no te arreglamos por Dios sano Cuando el mar se se retire y no vuelva al inocente Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Lo dejaste por otro rey, que tiene mucho dinero A ti por todo traigo el grito, me dijo el carretonero Saco una pistola escuadra del colegio que ella traía Antes de morir amigo, mejor él te encontraría Solamente él no supo que después se mataría Le disparó seis balazos al pecho de la señora Tu amante quiere dinero, para que quien te viola Ya pico atrás de su cajón, solo perdiste traidora A mí que me echen pa'l bote, hablo con mucha tristeza Ahí la breza dice el suco, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Gracias Bueno Vamos ahí a seguir saludando a los que nos están ahí Siguiendo sus canciones Y vamos a ver, compadre, cuál es la siguiente Ok, nos pidieron por ahí el escorpión nueve Dice por ahí, o mejor dicho la chimichanga Vamos a bailar entonces Y esta canción es para Dariela Salgado Hija de la cumpleañera Así es que vamos a tratar de complacer Y así que si no está cansado de bailar Agarre la suya Que vamos a bailar Esto que dice así ¡Gracias! 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 Y ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Bajo el colegio de todo mi querer Y me quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Que ella me dijo que hace esta vez Que no te estaba en mi corazón Que por la noche yo te soñaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso de luz de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Tanto a ella es mi ilusión María María, María Elena María María, linda Morena María María, María Elena María María, linda Morena Quiero besar tu lindo acero Quiero besar tus labios locos Linda cara, tu lindo cuerpo Pero más lindos tienen tus ojos Ven a mi brazo, linda Morena Y disfrutemos de nuestro amor Que por la noche yo te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor María María, María Elena María María, María María, linda Morena María María, María Elena María María, linda Morena ¡Vamos! 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 María María María, linda Morena María María María, María Elena María María María, linda Morena María María María, linda Morena ¡Vamos! Y yo con mi moreno Cixo ponmele alés ¡Vamos! 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 Bueno mis amigos, para que siga bailando Porque ya vemos que se están animando un poco más Vamos a ver si con las que siguen Se siguen animando Don Alexi, nos vamos a pedalear Y esto dice Ablando, tirando en rollo Y por el centro de la ciudad Están tantos de ojos Y pa' delante y pa' de atrás Un poquito pa' de musiquitas Que de repente no hay que encontrar Es parte que las caía Y a mi cicleta la saco a pasear De cual Que haces Que cosa tan especial Que estoy Que bueno Que bicicleta me ha que encontrar Y pa' delante y asiento Que cosa tan especial Que corra Me gusta esa bicicleta La que se la pedalea No me te cae Corriendo No te la voy a robar No vas a pedalear Luego se la vuelva a dar Que cae Y ya No te la voy a robar A partir para caer La sensación de tu necesidad Con el lima y salido Yo tengo una bicicleta Para que no hay nada igual El vado Es que como sea la vida especial En todo el suelo El bicicleta que hay que encontrar En todo el asiento Y como sea la vida especial En todo el suelo De un bicicleta que hay que encontrar Me gusta esa bicicleta La que se va a tener el diario No me traiga mi sol y anda 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 Luego se la vuelva a dar ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.